bienvenidos gente bonita gente preciosa a un vídeo más a un sábado dimachoso espero que se lo hayan pasado muy bien hoy vamos a estar hablando de una canción que dimash volvió a resubir a su canal oficial estoy hablando de la canción de kazajistán exactamente el primer vídeo que él subió de esta canción del concierto de bastó del 2017 fue el 14 de agosto del 2018 el 4 de junio vuelve a subir este vídeo que literalmente es el mismo debido a que es una fecha importante para kazajistán ya que es el día de los símbolos estatales de la república de kazajistán que se adoptaron en 1992 estamos hablando de más o menos 28 años un año después de la independencia de kazajistán de lo que fue la unión soviética entonces voy a tratar de hacerles pequeñito este pequeñito no lo sé verdad porque es muchísima información pero darles como lo más importante para que podamos entender estos conceptos y estos símbolos tan importantes para dimash y su país que por algo lo volvió a subir por segunda vez no los tres símbolos que es la bandera el escudo nacional y el himno nacional se adoptaron en 1992 les repito en base a un concurso que se hizo para la creación de estos símbolos el consejo supremo de la república de kazajistán formó grupos de artistas y diseñadores para que propusieran en nuevas imágenes de estos tres símbolos de hecho para la bandera en especial se recibieron cerca de 453 diseños muchos artistas decidieron crear algo totalmente separado y alejado de lo que era la bandera soviética en donde se podía ver que era roja con una hoz un martillo entonces se alejaron completamente de esa imagen obviamente por cuestiones de independencia y me creíble y bueno tenemos lo que hoy conocemos no una bandera hermosa de color azul celeste con un sol en el centro arriba de una águila dorada y en el lado del mastil podemos ver un ornamento kazajo muy minucioso en manera vertical el diseñador de esta bandera que actualmente conocemos se llama shaken ni jazbeko él fue el ganador de hecho bueno el azul celeste representa todos los pueblos túrquicos que túrquicos quiere decir que son todos aquellos pueblos que tienen una similitud en cuanto al lenguaje ok recordemos que el kazajo es una lengua túrquica igual que el kirguis igual que el turco igual que el luzbeco el tártaro entre muchísimos muchísimos este más entonces esa población es la que representa al país todos estos pueblos túrquicos que tienen una riqueza cultural increíble y maravillosa sin confundir el término turco que representa en sí mismo en sí directamente a lo que es turquía y los turcos es decir a la nación turca en sí entonces no confundamos entonces para los pueblos túrquicos el color celeste azul celeste repartenía un contexto también religioso y representaba al dios goktanri o tengri que era como el la deidad de todos estos pueblos túrquicos y representaba específicamente al dios del cielo entonces el color azul pues obviamente tiene muchísima relación aunque también este alude a la honestidad a la paz tranquilidad y al cielo despejado que hay hoy en día en en kazajistán debido a su independencia y además a la riqueza étnica y cultural de todos de todas las personas en kazajistán después vemos podemos ver un sol dorado con 32 rayos que refleja el sol tanto el sol como el color dorado reflejan riqueza abundancia el sol es dador de vida totalmente entonces ese es su simbolismo vemos debajo de este sol una hermosa águila dorada o este paria como se conoce o águila real que representa el poder del estado además de la fortaleza y la independencia de este mismo además de que el águila hace alusión totalmente al imperio de gengis can que fue este gran guerrero conquistador mongol que unificó las tribus nómadas convirtiéndolas en uno de los mayores imperios en toda la historia de hecho es el segundo más grande en cuestiones territoriales y fue el primer imperio mongol además de que ya saben que el águila que es muy representativa en dimash en muchos vídeos en sus conciertos pues alude a esta antigua tradición kazaja que se llama la certrería la certrería es la casa con aves rapaces entrenadas totalmente para cazar pequeños animalitos como conejos zorros o otras aves más pequeñas y era una tradición antigua de kazajistán muy respetada de hecho los burkitsis que son los cazadores cazaban con estas aves normalmente siempre eran águilas reales águilas esteparias montados en caballo entonces de hecho hacían muchos concursos les digo es una gran tradición de kazajistán y el estampado del mástil les digo es un adorno llamado kashkar muis que son como los cuernos del carnero y es un adorno que representa el arte y la cultura kazaja entonces antes de tener esta bandera que conocemos este habían tenido varias banderas junto a la unificación que hicieron con la unión soviética y son muchísimas es más de hecho o sea es tanta la información que yo podría hablarles en un solo vídeo necesitaría un vídeo como de dos horas para hablarles a gusto a gusto de lo que es nada más la bandera bueno ahora vamos a pasar al himno nacional realmente el himno nacional fue aprobado dos veces la primera vez fue en 1992 les repito igual que la bandera y se llamaba el himno nacional de la república de kazajistán este este himno lo mantuvieron originalmente con la melodía que en 1956 pertenecía también del himno de la república socialista soviética de kazajistán entonces en 19 en 1992 se hace les digo este concurso manteniendo la melodía antigua pero a la letra si la cambiaron y de hecho la escritora de los versos fue la poeta shadira darivajeva que es una de las muy pocas mujeres que ha participado en el escrito de un himno nacional después en el 2006 se vuelve a adoptar otro himno nacional y esta vez es el que todos conocemos no sé si lo hayan escuchado que por cierto es muy bello es muy hermoso y se llama mi kazajistán mi kazajistán y el compositor es shamsi kalda jakova y la letra es de shumekin najime denov encontré que también en la letra la había escrito nur sultana sarvayé por favor confirmenmelo aquí en los comentarios los que sepan porque si es así wow ese hombre amerita un vídeo entero déjenme decirles pero díganme y bueno este himno hace referencia a la libertad y la independencia de kazajistán con rusia totalmente con un futuro grande grande y prometedor antes de pasar al escudo nacional vamos a ver este vídeo yo ya lo he visto un par de veces porque les digo que este vídeo es viejito pero este vamos a verlo y no es un par de veces la verdad es que les digo que este vídeo es viejito pero este ¡Gracias! Me encanta que hasta las bailarinas están muy ad hoc en el color dorado del sol y con el águila real se ven bien. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 También el escudo tenía un pasado cuando eran parte de la Unión Soviética, ¿verdad? En grandes rasgos, esta es la historia de estos símbolos. Muy, muy a grandes rasgos, porque les repito, es tanta la información. O sea, yo buscaba y decía, no mentes, o sea, hasta no quiero buscar porque me sale, me sale, me sale, me sale. Realmente bordié, bordié estos símbolos para que ustedes entendieran la importancia de ellos. Pero sería, literalmente, les digo, yo podría echarme un video completo hablando nada más de la bandera, hablando nada más del escudo, hablando nada más de los pueblos túrquicos, hablando nada más de lo que significa la certería y el águila. O sea, una cosa esplendorosa, ¿verdad? Ya saben, aquí clases de historia con Águila. Y también hay otra presentación de esta canción que, de hecho, viene, yo no sabía hasta que me puse a buscar bien, bien, en la cajita de información de la canción de Kazajistán, viene la liga, estoy hablando del primero que sacó, viene la liga para que te lleve a otro video donde Dimash está igual como, no sé si es un programa o una presentación, cantando esta, que fue la primera vez que la cantó en el 2016, un 14 de febrero para ser exactos, y la canta junto con este Lukpán Sheldasov, que les digo que es un gran, gran compositor de Kazajistán y que es su padrino de Dimash. Y, de hecho, este Lukpán sale, se luce en el escenario porque está con la guitarra eléctrica haciéndose esos soles que suenan mucho en la canción de Kazajistán. Bueno, él los está haciendo, los está tocando y se oye maravillosamente. Se los voy a poner en la cajita de información también. La cajita de información es, píquenle al triangulito que está debajo del video, para que vayan a verlo. No está en el canal oficial ese video, volvemos a lo mismo, no sé por qué, pero también es muy gozoso verlos a los dos juntos interpretando esta maravillosa canción. Pero, en fin, espero les haya gustado. Nos vemos en la que sigue. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos ustedes. Chao.